Hola, muy buenas señores, espero que os encontráis estupendamente bien, yo me encuentro estupendamente bien, señores, Nintendo Switch, por fin conocemos el nombre de la Nintendo NX, Nintendo Switch, a mi me ha sorprendido, ya por lo pronto le doy un 10, un puñetero 10, la idea es maravillosa, y a toda esa gente que dude de la idea, os voy yo a aclarar todas las bondades de la maravillosa idea que ha tenido Nintendo, finalmente, Nintendo Switch será no un 2x1, no, va a ser un 3x1, o sea, va a ser una videoconsola de sobremesa, para jugar en tu salón, bien a gustito, con el mando tuyo de toda la vida, en tu pedazo de televisor, con muy buenos gráficos, oye, la videoconsola de sobremesa de toda la vida, Bueno, si te cansa y tal, puedes deshacer ese mando, coger una pantalla que tiene la Nintendo Switch y convertirla directamente en una consola portátil, con un pedazo de pantalla bastante grande De acuerdo, la idea es genial, porque se ve perfectamente que es sencillísimo, deshace el mando y te llevas lo que es la Nintendo Switch, te lleva lo que es la pantalla esa portátil De acuerdo, acaba de convertir tu consola de sobremesa en una consola portátil Pero el 3, el que hace el número 3, es la idea que a mí me ha dejado maravillado Que es cuando esa portátil, la deshaces, y en lo que lo conviertes realmente, es en una consola de sobremesa, o sea, que se queda la pantalla Y puedes jugar a dos jugadores, como si fuesen dos mandos, puedes jugar en cualquier parte a esa consola O sea, en lo que realmente has convertido esa portátil, es una videoconsola de sobremesa O sea, es que esa es como la tele de tu puñetero salón O sea, no es una portátil Por así decirlo, o sea, es una portátil, porque puedes jugarlo en cualquier sitio Pero tiene esa sensación de sobremesa Solo que en vez de estar en el sofá de tu casa, estar pues en el banco del parque Pero eso, coloca en una mesita así de madera la pantalla y te coloca a jugar Y lo mejor de todo es que te puedes colocar a jugar con un amigo tuyo a tu lado Codo con codo, en vez del frío, que es el online, que está muy bien el online en cuanto a posibilidades Pero se echaban de menos la partida con tu amigo, codo con codo Y es que ya va a ser más fácil que nunca Más fácil que nunca, o sea, no te vas a tener tú que calentar la cabeza a lo más mínimo Simplemente le quitas los dos mandos a la portátil ¡Hala! Uno para ti, otro para mí Y nos ponemos a jugar, en realidad, de manera Como estamos jugando, no como en una portátil Sino como en una consola de sobremesa Que eso es lo que me ha parecido brillante El poder jugar, el tener la esencia, la comodidad De jugar a una consola de sobremesa En el parque, en la calle, en una casa de tu amigo, en la casa de un familiar En cualquier sitio, ¿qué? Que nos vamos de picnic a la sierra ¡Vamos! Nos vamos de picnic Y en cualquier momento puedo jugar yo con la comodidad De una consola de sobremesa Como si estuviese tombado en mi casa a la bartola Y encima con un amigo jugando a mi lado ¡Esa idea es brillante! ¡Es brillante! Todo el mundo que dice que se queja del PC De que lo que le gusta es sentarse en su sofá Y jugar en su tele Es que directamente lo que no es una portátil Lo que está haciendo es convertir en portátil A tu televisor O sea, tiene una consola de sobremesa Tienes una portátil Y tienes un televisor portátil Con una consola portátil Con todo portátil Con su todo mando portátil Todo sencillísimo Y sin cables ¡Bendito sea Dios! ¡Sin cables! En fin La idea O sea, faltan los datos Porque esto simplemente ha sido Una preview trailer Para saber cuál es la idea Y la idea Y la idea ¡Es brillante! ¡Take my fucking money! ¡Que te lo tiro Nintendo! ¡Que te lo tiro! ¡Esa es la esencia de los videojuegos! ¡Joder! Tanto se había olvidado De verdad El poder yo jugar codo con codo Con una persona Si no me apetece jugar codo con codo Con una persona También puedo jugar yo Como si fuese en mi casa Cómodamente A una videoconsola de sobremesa Solo que en cualquier parte del mundo Que no sea mi casa Y luego encima También puedo jugarla Como una portátil En mi cama O lo que sea También en mi cama Puedo jugarlo con una consola de sobremesa Así como con un mando Y dejo en mi mesita de noche Dejo la pantalla Y luego también Ya directamente Me puedo ir al comedor Y en mi puñetero pantallón De 500.000 pulgadas Coloco también la consola ¡Eh! De verdad ¡No veis! ¡No veis! La libertad de movimiento Que vais a tener No veis que vais a poder jugar De manera muy muy cómoda Con bastante potencia En cualquier lugar Y no veis que encima Va a resultar barato Seguro O sea Es una idea ganadora Luego también tengo que decir Que me ha llamado la atención Que en esta preview trailer No ha aparecido ningún niño Seguro que más de uno se ha dado cuenta No ha aparecido ningún niño Solo la gente adulta O sea que Quieren volver a captar la atención De la gente adulta Si podéis ver también en el trailer Se ve un videojuego como el Skyrim O sea Ya están introduciendo Y luego también otra idea magnífica Se ve también en el video El cómo están jugando Con esa pantalla portátil Cómo se juega en un coche Al Mario Kart Y están jugando dos personas Al Mario Kart O sea Vosotros entendéis La libertad que vais a tener para jugar Increíble Y encima que las third parties Están entusiasmadas Y con razón Porque por fin Podemos ya Desechar la idea De que solo puedan salir Grandes lanzamientos Online Para jugar partidas multiplayer Online No Vuelve el multiplayer local Vuelve Vuelve a casa Vuelve Por Navidad Vuelven Las partidas con alguien a tu lado Vuelven Que no sean online Vuelven Y las desarrolladoras Van a volver a pensar en eso Vuelve todo esto O sea Joder Joder Luego también Luego también Hay que darle su mérito Hay que darle su mérito Yo siempre me meto mucho Con la propaganda Que hay gente que la llama prensa De Sonylandia y tal Pero hay que reconocer Que hay un medio Que yo no lo Yo no lo metería Dentro de Sonylandia Yo no lo metería Como propaganda Es un medio Que realmente Prácticamente Ha acertado Como es la consola Que ha sido Eurogamer España Hay que reconocérselo Eurogamer España Ya estaban dando Mucho dato Mucha información Y finalmente Casi ha salido Lo que ellos decían Así que En ese sentido Bravo La demás página Basura 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 Mira que habéis dicho Mierda De lo que iba a ser La NX Basura El gato al agua Se lo ha llevado Eurogamer España Y hay que darle Su reconocimiento Bueno Yo me esperaba Algo parecido Ya os lo dije En el vídeo justo anterior Que yo me esperaba Un concepto así Pero lo que ha presentado Nintendo Lo que es Nintendo Switch Es un concepto Mucho 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 Más rico De lo que yo me esperaba Y encima Te han dado ya Te han dicho Que encima En un avión Puedes jugarlo Puedes jugar a la Nintendo Switch Como te dé la gana Como portátil O como televisor portátil En el que puedas jugar Como la consola de sobremesa Me ha parecido Interesantísimo Sobre todo Comodísimo Comodísimo Yo creo que es la idea Que tratan de dar A un público adulto Vamos a tener Detrás de nosotros A compañía Third Parties He visto que compañías Por ejemplo Por poner un ejemplo From Software Si los creadores De la saga Dark Souls Van a programar Para esta Nintendo Switch Para que hagáis Una pequeña idea De por donde van a ir Los tiros Además de por supuesto Los videojuegos De la casa Nintendo Sega Etcétera 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 Me parece A mi me ha ilusionado Muchísimo Me parece Una idea Brillante Y me parece Me parece muy injusto La gente que dice Que simplemente Que esto es Una tablet No 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 es simplemente Una tablet Es Una consola de sobremesa Eso por lo pronto Con su mando Y con su todo Es una portátil Eso es lo que es También Una consola portátil Y lo que es también Es Un televisor portátil Que tiene integrada Una consola de sobremesa Bastante potente Y que encima Con mandos En fin Es que esa es la idea Esa es la idea Esa es la idea Que todo lo destruye Es la sacada de chorra Es que esa es La sacada De chorra Total Total Que no es No es el concepto De portátil De toda la vida Es el concepto De el televisor De tu puñetera casa Te lo lleva Al parque Y con dos mandos Juega A la Bartola Rascándote los huevos Como si estuviese En el salón De tu casa De sobremesa Esa Es la sacada De chorra Total De Nintendo Y bravo por ello Yo de verdad Enhorabuena Bravo por ello De 10 De 10 Maravillosa idea En fin Eso es lo que tengo que decir Sobre Nintendo Switch Además el diseño Me ha gustado mucho El diseño del mando Está bien Como portátil Me ha encantado Y como consola de sobremesa Me encanta el diseño Me encanta Me ha encantado Me ha encantado El concepto El diseño Todo Me ha encantado La idea es Genial Y punto Terminado Y así de simple Y así es como se tienen que hacer las cosas Y a eso Me ha recordado eso La esencia de los viejos tiempos El de Los piques Codo con codo Los piques online No son lo mismo Los piques Cuando te cagas En el que tienes al lado Eso me ha encantado Hombre En fin Si no es Que lo paséis Estupendamente bien Totalmente entusiasmado De 10 la idea Me ha encantado Nintendo Switch Ha superado Ha superado Por mucho Las expectativas Que yo me había hecho Las ha superado Por muchísimo Así que Take my fucking money Nintendo Pero ¿Sabes por qué? No porque sea fan De Nintendo Yo soy ceguero No Porque os lo merecéis Take my fucking money Que os lo merecéis Que lo paséis muy bien Con los videojuegos Hasta luego Por cierto Por cierto Homenaje Homenaje Perdonad Homenaje a Iwata Esta idea es de Iwata Esta idea es de Iwata De una persona Que se estaba Muriendo de cáncer Y esta idea Genial Y revolucionaria Es De Iwata Él Es el que da Luz verde Es el que Le dice a Kimishima Que lleve a cabo Esta idea Y Kimishima Que también Tiene Su mérito Kimishima No estaba de acuerdo Con Iwata Era de la parte Muy crítica Con Iwata Pero Kimishima Que es lo que ha hecho Ha dicho Mira yo no estoy De acuerdo con Iwata Pero voy a ser Un buen presidente Y voy a Voy a Voy a ser un En fin Voy a ser responsable Y en vez de Boicotear Al anterior presidente Con el cual No estaba de acuerdo Por mis cojones Que se llevan adelante Su idea Y así es como Se tienen que hacer Las cosas En esta puñetera vida Que lo paséis muy bien Con los videojuegos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Para vosotros Jugadores Bienvenidos Ad jestem Puey N heavily Puey Viene